Pero vean lo que me di cuenta de ayer. Bueno, aparte de que le falta como una limpiadita, vean esa flor que le viene ahí. No utilizo metro, simplemente lo que fue feo. Claro que si ustedes van a hacer este arreglo por allá, aquí incluso en el canal hay muchas personas, no muchas, pero si hay varias personas que no, simplemente no creen en Dios, es algo que se respeta. Hoy está tarde, ya son las 5 de la mañana, entonces voy a hacer un almuercito rápido. Muy buenos días, familias bellas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Voy a hacer el almuercito. Hoy está tarde, ya son las 5 de la mañana, entonces voy a hacer un almuercito rápido y se los quiero compartir porque aquí, claro que no como me lo pidió una señora porque me dijo que con pollito, pero yo anoche ya había puesto a descongelar la carne, entonces voy a hacer un sudado con carne. Con lo que tengo, porque no tengo como muchos ingredientes, pero se los voy a compartir. En este tipo de recetas uno le puede poner lo que quiera, es un sudadito de carne. Voy a poner a hacer, hablo un pasito porque los niños están dormidos y no quiero que se despierten porque no los estoy enviando al colegio. Esta semana decidí no enviarlos porque en ese episodio de gripa que les dio, les está como molestando la garganta, entonces como una infección o algo así. Entonces los voy a dejar aquí. A final es como la última semana que tenían de clase, entonces que descansen. Voy a hacer un arroz, un arrocito con arveja. Después la traigo. Ya me queda poquita. A ver, yo normalmente compro cuando está barata, la compro desgranada y cuando no, la compro en cáscara, la desgrano y la meto al congelador. O sea, esto ya lleva así como quince días y está intacto. Entonces ahorita apenas la moje, se las muestro. Y cebolla, pero se me hace que yo tenía cebolla ya picada. Pero aquí tengo que se cobre como de arroz, ¿te lo fue? Ya. Vean, les voy a mostrar ahora. Aquí en la olla express solamente le puse lo que ustedes vieron, tomatico, cebolla, ajo y la carne. Le puse agua y la voy a dejar ahí pitando por ahí, por una media horita, para que la carne ablande. Y ahorita ya le pongo los otros ingredientes. Vean, les voy a mostrar una cosa. Bueno, aquí se hace unos chocolaticos. Son las 5 y 52. Y por aquí, ella ya se despertó. Ellos aquí se despiertan muy temprano. Así sea que tengan que ir a estudiar o no, se levantan bien, muy temprano. Voy a hacer, porque se me ha olvidado hacer torta estos días, para la gente, no sé, no sé, en Colombia, conocen lo que voy a hacer como arecuelas. Hace harto que no hacían, pero esto es una receta que todo el mundo va a poner en Colombia y yo lo voy a hacer rápido. Solamente le voy a poner agüita, un poquito de azúcar, un huevo y como una taza y media de harina de trigo. Harina de todo uso, harina para hacer pan. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong Esto es lo que voy a hacer. El fuego tiene que estar bien bajito porque Normalmente esta receta se hace con mucho aceite, o sea, se llena esto de aguasperas. Ya. Normalmente esto se fríe con bastante aceite, pero yo no lo hago porque esta harina chupa mucho, mucho, pero ya, así tiene que estar, súper bajita. Esta harina de trigo chupa mucho aceite, muchísimo, entonces, entre más aceite usted le ponga, más chupa, entonces no. Lo que yo hago, perdónenme en el ruido del agua, exprés, vean ese churrito de aceite que le puse. Yo lo esparzo bien por toda la sartén, bien, que la sartén es que está bien, es que está como fría. Cuando no se usa mucho aceite, la receta se demora un poquito más, pero es más saludable. Bueno, después de que ya se la sartén califica con el aceite, ustedes le ponen la mezcla, la que quieran, si la quieren hacer grandecitas o pequeñas, no importa. Y, y la tapan, ustedes la tapan a fuego bajo, o sea, las arecuelas no se hacen así originalmente. Ustedes le echan buen aceite y luego le van echando la mezcla y se fritan rápido y ya, pero no son tan saludables, entonces, así nomás, a fuego muy bajo, se van durando por ambos lados. Vean, así, así va quedando. Y ahora sí le voy a poner los, la papita y esta vez sí tengo duca. A ver, vean. Y ya, ya. Ahora sí le pongo la salecita y la paprika. Y ya está. Otra media horita y ya. A fuego no tan alto. Bueno, por aquí les voy a mostrar cómo quedará el lorcito. Aquí ya empaqué el arroz, el sudadito, que no se los muestro. Así que por aquí. Bueno, después se los muestro bien detalladamente, pero bueno, aquí ya empaqué todo. Esto es para mi esposo, para que lleven para el almuerzo. Por aquí está el desayuno, que es arrocito con huevo. Vean cómo quedan las arepitas. Sin necesidad de tanto aceite. Y, o sea, no necesita uno inundarlas en aceite. No fotica. Y aquí él lleva en el termo, porque es que está haciendo mucho frío, agua de panela. Y aquí. Ya le voy a empacar y esto es lo que él lleva. Al día siguiente. Muy buenos días, familias. Los saludo nuevamente por aquí. Ayer yo estaba muy contenta de poderles compartir una rutina. Yo amanecí enérgica. Pero hice unas cosas que yo dije, no, ya no les puedo mostrar más. Porque me ocupé. Pero hoy les voy a mostrar un poco de mi día a día. Les cuento que ya entramos oficialmente a vacaciones, a descanso. Mis hijos les dan dos semanas, aunque ellos prácticamente esta semana no estudiaron. Pero estuvieron muy pendientes de sus actividades. Mi hijo tiene un grupo de WhatsApp donde le informan todo lo que hicieron ese día. Entonces él se adelanta. A mi hija ayer le llevé los cuadernos al colegio. Entonces tuve que salir. Hoy voy a ir al mediodía a recoger los cuadernos. Para que ella aquí en casa, aunque está en vacaciones, pues que se adelante. A ella le gusta mucho escribir y todo eso. Entonces no creo que va a ser problema. Voy a atender rápido esta cama y luego me voy a ir para abajo. Porque definitivamente sí vamos a arrancar esa mata que está abajo. Que ya empezó a florecer, la verdad. Pero definitivamente no es una planta que se expande mucho. Y no, ya no nos gusta. Nos da pesar, pero la vamos a arrancar. Entonces vamos a arreglar este cuarto rapidísimo. ¡Gracias! Quiero mostrarles una cosa por aquí. Vean esto. Cuando yo me traje esta planta aquí para arriba, sinceramente pensé que le iba a ir mal. Porque no está como que tanto hacia la luz, sino que está escondida de la ventana. Pero vean lo que me di cuenta de ayer. Bueno, aparte de que le falta como una limpiadita. Vean esa flor que le viene ahí. Ya la revisé y no vienen más. Porque como tienen varios hijos, le pueden salir varias flores. Pero no, solamente he visto una. Necesita obviamente una limpieza. Arrancarle todas estas hojitas que ya están viejitas. Es que lo único que hacen quitarles como energía. Y ya. Ahora más tarde la voy a limpiar. Pero quiero hacer algo por aquí. Imagínense que yo me puse un pantalón. Creo que fue este. Sí. Espera. Me puse este pantalón y siempre, siempre me han quedado bien. Aunque yo soy bien bajita. Pero siempre me han quedado bien de aquí, de lo largo. O sea, yo ni siquiera me sé explicar por qué. Pero siempre me quedan bien. No debería, pero siempre me quedan bien. Y este no, me lo puse y me tocó doblarlo acá. Pero no me gusta, se ve como raro. Entonces voy a quitarle una parte. Y les voy a mostrar lo fácil y sencillo que es. Vean, esta es la cosa más sencilla que hay. Yo no utilizo, en la mayoría de veces no utilizo metro. Porque no me complico, la verdad. Simplemente le voy a quitar esta parte, la gruesita. Todo esto. Ya, con una tijera se la corto. Y. Ponenla con ella. Bueno, les voy a tocar un tema que de pronto es sensible para algunos. Pero lo tengo que tocar. Porque. Aunque muchos de ustedes no lo crean. Yo he trabajado en empresas. Yo he salido a buscar trabajo. Yo he tenido que ir a entrevistas. Yo. No soy experta. Pero he aprendido muchas cosas en las que uno qué debe decir. Y que no. Cuando uno va a buscar trabajo. Y una de las cosas que siempre decían. Es que uno nunca debe hablar ni de posición política. Ni de posición. Ni creencias religiosas. Pues cuando uno va a buscar trabajo. Es lógico. Pero. Últimamente. Aquí pues en Colombia se están diputando. El tema de las elecciones presidenciales. Y yo me he sentido cohibida a veces. De pronto de compartir algo en mis redes sociales. Bueno, en Instagram. Sobre mis preferencias. Con el tema religioso nunca he tenido problema. Porque. Indiscutiblemente. Dios ha hecho cosas tan maravillosas en mí. Que realmente si alguien me llegara a mí. A cerrar una puerta. Por hablar de Dios. O por expresar mi fe. Realmente no me la cierra. Me está abriendo una gran puerta. Porque donde no. 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 Me permitan. Dar testimonio de lo que él ha hecho en mí. La verdad no me sentiría cómoda estar en ese lugar. Sin embargo. Aquí incluso en el canal. Hay muchas personas. No muchas. Pero si hay varias personas que no. Simplemente no creen en Dios. Es. Es algo que se respeta. Así de sencillo. Se respeta. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Encontrar gente que no cree en Dios. ¿Saben? Porque. De pronto hasta uno le enciende una chispa. De creencia. Aquí. Yo no sé. Lo voy a buscar. Y se los voy a poner aquí. Una señora me escribió. Que no creía en Dios. Pero que. Con algo que yo había dicho. Le había. Como que prendido la. Como. La duda. Algo así. Entonces. Qué maravilla. Y con el tema. Político. La verdad. Es. Muy. Difícil. Tener que uno. Convivirse. De poder. Expresar. Algún. Pensamiento. Una. Ideología. Y que no. Claro que. No les estoy diciendo. En forma de. De que alguien. Se haya puesto en contra. De lo que yo publico. Porque vean que no. Yo. No voy a decir aquí. Por quien yo voy. Los que me siguen en Instagram. De pronto. Con una o dos cosas. Que yo haya compartido. Se hayan dado cuenta. Y no lo voy a decir aquí. Porque. No quiero decir. Como que. Guiarlos. En. En una decisión. Tan importante. Sino que es bonito. Poder uno expresar. Oigan. A mí me gustan más. Las tijeras. Cuando son así. Torciditas. Y hay otra persona. Que dice. No. Vea que no. Y me gustan más. Cuando son así. Y derechetas. Y vea. ¿Sabe por qué? Por esto y por esto. Yo. Todos somos diferentes. Y qué bonito poder entender. Que todos tenemos opiniones diferentes. Que. A mí me gusta más cierto artista. Y a. Ustedes no. Eso es lo que el ser humano tiene que entender. Que todos somos diferentes. Y que comprendemos cosas diferentes. Y que nos gustan cosas diferentes. Y que es importante saber. Respetar. Las opiniones y los gustos de los demás. Ya eché la plática de hoy. Yo no hablo más porque mire. Uf. Ya cuántos minutos van. Voy a arreglar el pantalón. Súper. Mamente fácil. Como les dije. Yo no utilizo. Es que esto no se ve bien. Y cuando yo voy a editarlo. Eso se ve horrible. No utilizo metro. Simplemente. Lo que fue feo. Claro que si ustedes van a hacer este arreglo. Por allá con. Ropa. Más profesional. Que. A un trabajo. No. No hagan eso. Yo lo hago porque. Caminando rápido no se nota. Pero bueno. Entonces yo le corto aquí. Yo más o menos calculo. Que sale solamente la cosa gruesita. Así. Vean. Le corto esto. Y ahora sí. Lo que hago es. Vean esto. Vean. Vean. Si se dan cuenta que ahí queda como un piquito. Acá arribita. No pasa nada. Porque. Esperen. Le doy la vuelta. Yo llego. Y. Yo no le cojo. Bota. O sea. Como que lo achico. Así. Para que me quede más angosto. Ay no. Simplemente. Le hago un. Dos dobleces. Uno. Espérate. A ver. Si lo hago más por este lado. Para que lo pueda mover. Vean. Uno. Y dos. Y así se fue. Y así lo coso. Todo. 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 Vean. Y así lo coso. Ahora voy a coserle la otra. De verdad que esto es bien fácil. Para las chicas que me dijeron que querían comprarse su. Su máquina de coser. Cómpenla. No. No les digo mentiras cuando les digo que yo coso aquí seguido. Ah. Otra cosa. Una señora me dijo que me vio a mí con frío. O sea. En el video les está diciendo que tenía mucho frío. Yo con ese pantalón roto. Espere que lo tengo a cabo. Ay Dios mío. Yo por qué me amo tanto. Ya los muestro. Y ella me vio con ese pantalón todo roto. Y decía. Y dijo. A mí me dio mucho más frío cuando la vi con ese pantalón roto. Pero es que él no era así. Yo lo compré con unos róticos como este. Pero es que eso ya se le ve a uno media pierna. Pero no. Yo no lo compré así. Y a ese pantalón tengo que hacerle un arreglo. Listo. Vean. Arreglado el pantalón en menos de cinco minutos. Lo único es que a estos pantalones yo no sé. Les hacen como un desgaste ahí. Para que se vea blanquito. Sí. Como un desgaste. Y pues a estos no. Pero eso después se les hace el desgaste del uso diario. Esperen. Les muestro el pantalón roto. Vean. Vean este pantalón. Eso no era así. Mire. Acá. Esto. Esta cosa. Tocó coserla acá con esta. Porque vean. Se le hizo ese roto. Y acá. Yo no sé ni cómo arreglarlo. Por ahí me voy a inventar algo como hacerle. Pero vean. Y cuando lo compré. Pues estos hilos blancos estaban unidos de lado a lado. Entonces no se notaba así como mucho. Pero. Ahí algo se le hace. Ahora sí me voy para abajo. Vamos a arrancar esa mata. Vean. Esta es la mata que vamos a arrancar. Porque es que de verdad. Se exparció por todos lados. Pero no. Ya empezó a florecer. Da una flor hasta bonita. Pero no. La voy a arrancar. Y vamos a poner otra. ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí dejamos esta veranera. Creo que se llama. Bueno, por aquí les dejo el nombre. La tenían en una maceta y se estaba como secando. Y también sembré esta. Esto es la planta de lavanda. ¡Ay! Aquí se partió esto. Que le dio como una enfermedad ahí. Y no la puedo dejar adentro. Vamos a ver si aquí afuera le va mejor. Vamos a ver si aquí afuera. Ya fui y le traje los cuadernos del colegio a la niña. ¿Vas a comenzar por las hojas? ¿Sí? ¿Sí? Para que sea de lado. Vean. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es? Esto está difícil. Eso no está difícil. Pero yo no sé dónde van las cosas. Está bien chévere. Pero sí. Pero no sé dónde van las cosas. Voy a ir a traer el cosito de decorar. Espera. ¿Y cuándo lleguemos? Bueno. ¡Vamos! 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 En lo que venía de traerle los cuadernos a la niña del colegio, me encontré un señor vendiendo este eucalipto. Este eucalipto. Este eucalipto. Aquí donde yo vivo... ¡Ay! Es... No se encuentra muy, muy común, la verdad. Esto caída hasta... Paloquemao, que es donde yo he visto que las venden. Pero las voy a poner aquí en este rinconcito que me gusta muchísimo poner. Como esas plantitas, o no sé allá. Bueno, voy a organizarla, porque es que esto, o sea, esto es como el eucalipto, pero eucalipto. O sea, yo lo conozco como eucalipto y huele muy a rico. Paloquemao, no tiene nada. Mira, papi, lo que voy a hacer solita. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Ay, no! ¿Qué? Porque eso es polmimona. Ah. Toca en una hoja risa. ¿Risa? Sí. ¡No! Mira, acá. ¡No, mami! Claro, mona. Para poder volver a echarlo en la bolsa. Pero, mami, si doblan ya. ¿Y cómo voy a sostenerlo así? Bueno, entonces entonces... Aquí, mira. ¡Sí, ahí, ahí! Eso. Sino que es que estas ramas son muy largas. Larguísimas. Vean eso. Como... Casi como un metro. Miren cada uno. Vean eso. Vean esto como quedó de bonito. Me encanta. De toda la vida me ha gustado muchísimo la eucalipta. Muchísimo. No tiene flores ni nada. Pero me parece hermosa. Muy linda. ¿Y saben qué es lo más chévere? Este. Este. O sea, a mí me ha parecido que en Paloquemao es muy barato comprar las cosas. De verdad que es baratísimo. Un coso de estos, así como ustedes lo ven, yo le pongo que me cobrarían por ahí unos seis mil pesos. Y eso es barato. Pero lo que ustedes ven ahí, el señor me cobró dos mil pesos. O sea, yo ni siquiera me cobró. Simplemente yo le dije, regáleme dos mil. Bueno, aquí en Colombia le decimos, regáleme a Véndame. Le dije, Véndame dos mil. Y me dio todo eso por dos mil. ¿Cómo la ven? Lindísimo. Y de hecho, le dije que me diera su teléfono. Porque me estaba ofreciendo más cosas. Me dijo que tenía unas flores que son exóticas, pero no las tenía ahí para mostrármelas. Entonces, le acabé de escribir. De pronto, es que son viestos súper económicos. Para decorar con cosas naturales. Y además que huelen muy rico. Y además que huelen muy rico. Y además que huelen muy rico.